Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral el domingo 9 de mayo una vez decaiga el estado de alarma tal y como ha anunciado el presidente de la comunidad autónoma Emiliano García Page quien ha abogado por una desescalada ordenada al tiempo que ha exigido un paraguas constitucional que permita seguir teniendo un equilibrio prudente entre las medidas de restricción y la apertura hacia la vida normal. Así lo ha dado a conocer el jefe del ejecutivo autonómico esta mañana en la inauguración del centro de interpretación del patrimonio local y del carnaval en la localidad albaceteña de Tarazona de La Mancha. En este contexto el presidente García Page se ha referido a la conveniencia de suprimir el perímetro regional a través de la firma de un decreto que anulará la restricción que afirma que más duele a la ciudadanía por razones familiares, humanitarias, económicas y anímicas. Independientemente de ese paraguas nosotros aprobaremos, yo firmaré un decreto a lo largo de esta semana que hará que la restricción, una de ellas, porque en el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas, seguimos creyendo como medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal. Pero desde luego una de las restricciones que seguramente más duelen a la ciudadanía por razones familiares, por razones humanitarias, por razones económicas, incluso por razones anímicas, esa la vamos a levantar el próximo domingo. De manera que a partir del próximo domingo se podrá entrar libremente a Castilla-La Mancha y se podrá salir de Castilla-La Mancha al resto del territorio nacional. En estrecha relación con la movilidad, el presidente de Castilla-La Mancha ha valorado que los datos permiten tener un cierto optimismo y aguantar la tensión de lo que pueda ser la entrada y salida de ciudadanía de toda España. En concreto, García Page ha aludido al proceso de inmunización, cuyo ritmo permitirá que probablemente a mitad de junio se pueda decir que en Castilla-La Mancha está vacunada la mitad de la población y cuando termine el verano más del 70%. Probablemente a mitad de junio podremos decir que en Castilla-La Mancha ya está vacunada la mitad de toda la población y por supuesto cuando termine el verano más del 70% incluso. De hecho, la población de más de 80 años está vacunada, la población de más de 70 años ya está vacunada más del 75% y a mitad de mayo, finales de mayo puede estar vacunada toda la población mayor de 60 años y ya estaremos empezando y avanzando con la población de entre 50 y 59 años. Francamente, estamos poniendo todas las vacunas que llegan y van a llegar muchas más. Castilla-La Mancha continúa, por otro lado, trabajando por la atracción de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo, tal y como ha puesto de manifiesto el presidente autonómico, quien ha anunciado la contratación esta misma semana de 64 especialistas para sacar adelante a ritmo acelerado en vía exprés todos los expedientes para la reconversión energética. Vamos a intentar ponernos en marcha con todo. Fíjense, esta misma semana vamos a contratar a 64 especialistas, ni más ni menos que para sacar adelante a ritmo acelerado en vía exprés todos los expedientes que tenemos para la reconversión energética que genera empleo y genera fuerza económica en la comunidad autónoma. Tenemos más de 400 proyectos, tanto termoeléctricos, fotovoltaicos como de otro tipo de energías alternativas. Y eso que nos lleva a entender nuestro futuro como algo sostenible requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísimo esfuerzo.